Hola amigos, nuevamente desde Bowie seguimos presentando toda la línea de reels Damm en esta oportunidad vamos a hacer un poquito el paneo de lo que es la línea para la pesca en spinning hoy en día se está utilizando mucho lo que es el ultraliviano y estos micro reels ya ayudan mucho para ese tipo de pesca en este momento nos pedimos para presentarles el modelo DLX de Damm es dentro de la línea de Fset uno de los modelos más completos de la línea otra particularidad que tiene este reel es su carretel con micro perforaciones tipo panal de abeja lo que hace muy liviano el carretel pero sin embargo una resistencia muy alta otro punto principal es su manivela confeccionada en goma eva y goma que permite un agarre muchísimo mejor incluso con la mano mojada tenemos también un freno superior multidisco y multipunto que permite una regulación más fina a lo que es para aflojar el freno al momento de la pelea la recuperación de este reel es de 5.1 en 1 o sea que tenemos 5 vueltas la recuperación en una sola vuelta de manivela y el bajo peso debido a la confección en grafito de todo el cuerpo toda esta línea de reels permite tanto los chicos como un micro reel permite el lanzamiento de señuelos de muy bajo peso en una pesca que hoy en día está muy metida en nuestro país y como saben bueno toda la línea de reels dam tanto sea la línea EF-SET o QUIC la pueden conseguir en cualquiera de los comercios amigos donde podrán ver además del servicio de postventa